Este coach va a estar, a la verdad, muy interesante, ¿eh? ¡Aaah! ¿Qué veo, gente? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un coaching que, en mi opinión, es buenísimo, ya que se trata de una persona que está en diamante actualmente, pero yo creo que debería estar en rangos como Inmortal Bajo o incluso Ascendente Alto. Tiene muy buenos callouts, juega muy bien en equipo, pero tiene diferentes peros. Y es que filea muchísimo. Además de eso, no se sabe adaptar y juega muy sistemático. Y, gente, por favor, si este tipo de intros en los coachings les gustan, por favor, díganmelo a cajito en la descripción para que las sigamos haciendo o no las hagamos. ¿Qué onda, Blockpana? Mira, voy a hablar un poco de mí, ¿ya? Soy main, casi como Omen, casi siempre uso Smokes, porque estoy acostumbrado y... Pero también me tiro como sus iniciadores, el que más iniciadores estoy usando es Skype. Ahora yo estoy en Diamante 1 y... Recuerden que se pueden suscribir, ya que es totalmente gratis y solamente un 33% de ustedes están suscritos al canal de YouTube. Veo que has jugado, de verdad, muy poco Omen para ser tu main, como tú me dices, porque solamente un 25% de las partidas son con Omen, ¿no? Fileas mucho. Sí, fileas, exactamente. Yo siempre recomiendo a la gente que juegue nada más tres roles. ¿Por qué? Porque luego como que agarra a gente los cuales no sabes jugar tan bien y comienza como que la inconsistencia, ¿no? Headshot está bien. Estaría muy bien, la verdad, que lo subas a 20 ya una vez. Está de buenísimo general, de 1-0-1. Aunque con Omen veo que está abajo. Y con Sky estás igual súper bien. Si tú quieres un coaching, dirígete al apartado de la descripción de Coach. Luego de eso, dale al botón de Bucal Lesson y elige el horario que más te convenga. Hago todas las sesiones de coaching en vivo, por lo que estarás te invitado a venir a mi Twitch para poder ver las partidas de los demás. Mira, en Bain te puedo jugar un Omen, un Brinson o una Reis. Juega tu Omen, juega tu Omen, dale. Bueno, a ver, aguanta, vamos a ver. Tiro humo. Quédate en B, quédate en B. Porque no se escucha nada más. Dale, rotemos. Te tiro un humo larga. Ten cuidado, Juca. Buena, buena. Aguanta, aguanta. La Paki, ¿dónde está? O no lo ha matado todo. Ya. Tiro. Buena, buena. ¡Qué bien, güey! Este coach va a estar al lado. Muy interesante, eh. Veo. Reis acá. Sal de ahí, no más. Sal con Ares. Forzaron, lo sabes. Ten cuidado por baños. Ustedes también no se... Tenía unos baños, ¿verdad? Ok. Ten cuidado con las recargas así, güey. Buena, buena. Carada. Te pongo humo. Sal de ahí, no más. O trata de cortar uno. Te corté ahí una y te pongo un humo. Escuché algo, Juca, Riz. Güey, juega, muy bien, güey. Tiro un humo. Sale ahí, sale. Bueno, bueno. Ya, ya. Ok. Ese smoke estuvo de más, güey. ¿Qué flasheron? 12 en madera, 12 en madera. Muy bien. Muy bien en su utilidad con la Jett. O sea, con el equipo. Lo que no me gustó fue el smoke en Juca. El smoke en Juca que tiraste fuera de ayudar a la Raze. Te estaba complicando más el ángulo. Si la bomba ya estaba ahí y sí o sí que este era un smoke. Tira lo más pushado. O sea, sin ningún problema. Donde ayuda a la Raze y no le esté jodiendo la visión. Te va a tirar flash, güey. Te va a tirar flash, güey. Ten cuidado. Esto no lo ves, cuidado. Me voy a quedar jugando acá. ¿Ese es un paso de Chamber o Sky, güey? Tienes a dos en baños, güey. Me he visto ni Sky. ¿Tienes a mi Chamber en baños, güey? Tienes un chingo de formación ya, güey. ¿Tienes un chingo de formación ya, güey? Tiro un homo a baños. ¡Ay! Es la segunda vez que haces esto de cuando colocas tu modo astral o Samara para tus smokes. Te quedas muy abierto y la gente te puede piquear ahí. Ahí está. Tiro un homo a jugar. Digo, larga. Tiro un homo a jugar. Sí, sí, sí. Voy a tener un homo a jugar. Yo me quedo acá nomás ahí. No, güey. Qué bien, güey. No roto de más, güey. Tienes paranoia, es la S5. Yo jugaría con el smoke, güey. Chill, güey. No puedes pushar. Muy bien, coño. Hiciste lo que yo hubiera hecho. Me espero el smoke. Smoke o algo, tiro a paranoia. Estaría mal, está bien. Pero a veces hay cosas que salen mal, pero fueron bien hechas. Me encanta, pero no así. Me devuelvo. Te va uno, te va uno. Baños. Ay, qué pasa. No es buena idea que por generar un smoke rushé así, pero si lo vas a hacer, usa tu utilidad sin miedo. O sea, un smoke para aumentar más presión y holdeas el smoke un momento, güey. Eso es todo. Te pongo humo, sal de ahí, sal de ahí. Hubo varios hooks. Dale. Yo roto, yo roto. O están todos en hookah o van a meter a parar, ¿eh? Eso es todo, güey. Entiende la información, güey. Ve lo que tiene tu chambre. Van a entrar, van a entrar, güey. Ah, ah, ok. Chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Pongo humo, baños. Cuidado, cuidado. O estaban esperando el smoke en hookah o se iban a rotar. Tienes que ver muy bien esto del dominio de las zonas. Solamente por ver que tenía chambre holdeado, que era larga y que no había nadie en larga. Yo te puedo hacer una idea que van a entrar solamente rushando por una zona o van a rotar. Así de simple. O sea, no, no, es como que información no directa, no indirecta, mejor dicho, güey. Pongo humo, larga. Cobertura desplegada. No, o sea... Ay, lo puse como el hoyo de nuevo. ¿Para qué has de smokear ahorita, güey? Tiene... Ahorita tú aún ni habías comenzado toda la derrotación. Los smokes ya los tiraste. Estás perdiendo tiempo los smokes porque ya no había nadie vivo. Bueno, tendré que afrontar con el equipo nomás. Sin todas manforzadas está bien, güey. No es lo mejor, pero está bien, güey. Pongo humo. Las sombras avanzan. Planto. 1-7-1-7-7. Spike plantada. Trabando visión. Un enemigo sigue en pie. Agui, pa' larga. Ah, qué mal estuvo eso, güey. Cuidado, acá. Es que hay, ya en ver acá. Mira, aquí tiene ahorita un largo o algo así. Muere, güey. Ya ven. Es obvio, güey. Aquí yo mataría, la neta, a la Skype. Hago tu segundo y luego pusho por el portal, güey. Eso es lo que yo haría, güey. Ok, hooka y larga, güey. Ay, cabrón. Este güey es así. Bajó, bajó. No. Te mueves por el mapa sin entender qué está sucediendo en el mapa, ¿sabes? Hay jugadas de movimiento con el TP y así. Que las haces sin pensar mucho, güey. Aquí, por ejemplo. Velo. No. Va a rociar. Muy bien. Esmoquea a hooka, güey. No larga. Hooka, abrimos esto. Bajó. Yo, honestamente, hubiera esmoqueado CT o elbow y esmoqueaba a hooka. Porque como todo tu equipo entró por larga, hooka era el lugar donde te podía matar con un ángulo medio, así, medio cerdo. No. Ya, line. ¡Qué buena! ¡Veitira utilidad, bien! ¿Una? Tiro un bocete. Paso, paso. Dentro, dentro. Puchale, puchale Qué buena, loco Tranqui, tranqui, güey Mira al chamber, güey Cuidado, hay ulter de res Tiro TP en 7 Yo, mi idiote Es obvio, güey, yo te juro que me iba a Hebel, güey Resmoquea Mal smoke, Hebel te piquea Cuidado, güey Ay Es muy normal que la gente se espera, oye, pasos para poder comenzar a dar flashes, ¿no? Tú te colocas tu modo, el modo astral o esa madre Y caminas, te escucha Ok, o sea, ten cuidado nada más con esa mamada Ah, qué lástima Mira, mi perspectiva general de ti es que vas a subir de rango muy fácil Juegas muy bien, o sea, da igual que no mataste un chingo Claramente hay unos errores y cosas que yo creo que debes de mejorar Hay información directa e información indirecta, ¿no? La indirecta es la que se va generando sin tener que ver a alguien, por así decirlo, ¿no? Oyes la utilidad o si oyes la cura o de Sage Hay sonidos que se escuchan, ¿ok? Y ese tipo de sonidos te ayudan a clasificar muy bien la información Para que tú puedas ver y administrarla como tú quieras Todo eso de la información hace que tu gameplay trascienda a otro nivel Porque comienzas a entender mejor el juego y cómo se mueven todos en el mapa Yo veo en ti un buen smoker, entonces dale tu blog, ¿vale? Dale, nos vemos Dale, bueno, hasta luego Saludos al chat y muy buena suerte Bye